¡Gracias! 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 Gracias. 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 Dile al Tete que en el fanatón de detrás hay que levantarse. ¡Señor, atecho! ¡Vámonos! Sí... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Atenso! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? Nos vamos o no? Venga. A ver, te lo más. Vámonos. 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 Venga. Ahí está, nos vamos. Vámonos. Ahí va. Nos vamos. Vámonos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos, Roque! ¡Tirá! ¡Ahí! Con un despacito de ahí. ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a acordarse un poquito! ¡Ahí! ¡Un poco más de mierda! ¡Un poco más! 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 ¡Le damos! ¡Ahí! ¡Vamos con el frente! ¡Ell estaba ahí conmigo 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 conmigo! ¡Y como ya estaba acá detrás no podía ir después de lo que me podía! Y no era el que tenía que ser, era el joven y un galletario. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.